De las 47 mujeres reportadas como desaparecidas por el Observatorio del Grupo Venancia en lo que va del 2023, 30 son niñas y adolescentes, entre las edades de 11 y 17 años. La mayoría de estos casos se registraron en las zonas rurales. Cuando ponemos información de teléfonos, de contactos nuestros, nos arriesgamos a que nos lleguen noticias falsas, o personas chantajeando o pidiendo dinero a cambio de información. Entonces, creamos un problema mayor en vez de ayudar. Entonces, podemos hacer la denuncia pública de la desaparición, pero no pongamos información nuestra. El tratamiento que se le da es de enjuiciamiento, por la vía ya sea de abuso o por la vía de violación, o estupro, en algunos casos escasos. Pero sí se le da, lo que pasa es que lo que inició como una desaparición, a final de cuentas se convirtió en una investigación que concluyó con la existencia de una violación agravada. Y de eso hay montones de casos en la ciudad, pero mayormente en el campo. Uno de los temas que gira en torno a esta problemática son los tiempos óptimos para que las autoridades recepcionen las denuncias e investiguen los casos. La asociación Quincho Barrilete recomienda que estos procesos deben ser casi de inmediatos para reducir los riesgos a las víctimas, pero hay quienes aseguran que se deben seguir los protocolos policiales, precisamente para hacer un uso efectivo de los recursos y no en falsas alarmas. A veces da la impresión por parte del familiar de decir, no me están atendiendo, ¿por qué son tan lentos? Y si a mi familiar me le hacen un daño terrible y la policía no se mueve, ¿qué va a pasar? Es natural esa preocupación, pero también el hecho de desplegar una serie de investigadores en las fronteras, en los aeropuertos, en los territorios, es un enorme gasto de recursos. Los delitos de trata de personas, de secuestro, de violaciones a menores de edad están allí latentes, entonces no podemos esperar que transcurran 48, 72 horas cuando ese tiempo es vital para evitar cualquier delito y que en todo caso estos adolescentes se han sacado fuera de la frontera o terminen asesinados en muchos casos. De acuerdo al observatorio del Grupo Venancia, tres de las desaparecidas reportadas en este 2023 han sido encontradas sin vidas, entre ellas la doctora Araceli Bonilla, de 51 años de edad, María Isabel Hernández, de 64 años de edad, y Jaisel Johanna Mejía, de 37 años de edad. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.